La verdad es que este año ha sido muy emotivo, pues las circunstancias hacen que José no esté con nosotros. El año pasado recuerdo que vivió, con las pocas fuerzas que le quedaban, vivió la procesión desde este balcón de aquí al lado. Y bueno, hicimos un pequeño acto de homenaje ya aquí en vida, porque a mí los homenajes me gustaría hacerlos en vida. Lo que pasa es que no somos las personas dueños de nuestra vida y Dios es el que pone y quita. Y ahora nos va a estar viendo desde el cielo, estoy seguro. Ya le decía a Joana que tiene que hacerlo con alegría, porque los cristianos que tenemos fe pensamos que estamos aquí de paso, pero que luego en el cielo estamos viviendo también estas tradiciones. Mi padre, hermano de honor a título post-tumo en el año 95, y José, hermano de honor a título post-tumo en el año 2019. Los dos únicos hermanos de honor, nombrados por el nazareno, y además si a eso se une, que he dejado de ser presidente en el capítulo general que se celebró el día 9 de marzo, pues se ha creado una atmósfera de emoción, que esto es para vivirlo. Por un lado, pues bueno, él falleció, él estuvo aquí en este comedor el año pasado, porque la junta ya se giró hacia él, y bueno, él ya lloró, él se quitó la gorra cuando pasó el nazareno, puso su mano en el corazón, y él sabía que era su última vez que veía al nazareno. Entonces, pues bueno, me siento, él se sentiría querido, con lo cual yo me siento querida, mis hijos, mi nuera, mi nieta, entonces, felices y a la vez tristes. Nada más, desfilar por él y para él, sé que él va a estar ahí conmigo, y nos va a acompañar todo, todo, toda, toda la procesión. Que la disfrutes, felicidades. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video